Un candente cabildo abierto por la venta de la ETV demostró la división política que reina en Bogotá. Un enfrentamiento entre algunos asistentes al recinto que no pudieron ingresar y la policía cedió una vez las puertas se cerraron para el evento. Si hay un paro administrativo y es un cabildo abierto, no es para la administración sino para que el pueblo sea escuchado. Y se le está coartando la posibilidad al pueblo de ser escuchados. El alcalde Enrique Peñalosa sentenció desde un principio que la decisión de vender la empresa no tiene marcha atrás. Por supuesto que es una decisión que ya se tomó. Mi obligación no es atender las necesidades del sindicato sino las necesidades de los 9 millones de ciudadanos de Bogotá. En medio de chiflidos y gritos de protesta, sindicatos y sectores de oposición exigieron que los concejales y el alcalde detengan la venta de la ETV. Si los concejales no reversan esta medida nos vamos por la consulta popular que es vinculante. Cerca de 41 ciudadanos expusieron sus argumentos a favor y en contra de la transacción. Todo este proceso está directamente vinculado en cumplir el proyecto de Peñalosa, de coger la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y la empresa de energía y meterle a Bogotá buses por los próximos 100 años y por todos lados. El ambiente se calentó cuando el presidente de la empresa, Jorge Castellanos, reveló que el costo de la Convención de Trabajadores de la ETV fue de 62 mil millones de pesos en 2016, de los cuales 351 millones son para carros, viáticos, celulares y hasta viajes de los sindicalistas. La ETV es un magnífico negocio, particularmente para sus sindicatos. Luego empezó la accidentada intervención del alcalde Peñalosa. El mandatario permaneció calmado pese a los insultos de grueso calibre que algunos asistentes al recinto le gritaron. El distrito explicó que con el dinero que se obtenga de la venta de la ETV se construirán seis hospitales, 11 colegios, 16 centros de discapacidad y ocho jardines. La educación de nuestros niños es mucho más rentable para la sociedad que la inversión en acciones de cualquier empresa. El fin del cabildo se dio en medio de arengas de quienes apoyan la revocatoria y aplausos de quienes apoyan las políticas de Peñalosa. Gracias. La educación de nuestros niños yち Kirchnero